entonces acá si nos damos cuenta en nuestra máquina virtual está cargando nuestro archivo es un sistema operativo de 32 bits se dan cuenta y automáticamente está cargando ahorita nos dice iniciando windows pero está procesando todavía el la instalación entonces vamos a esperar a cada un momento en lo que carga acá si se dan cuenta nos va a lanzar una imagen en la cual nos piden que elijamos el idioma la región en donde estamos y el método de entrada o sea el teclado que nosotros vamos a usar se dan cuenta acá vamos a elegir en el idioma que vamos a instalar sería español y acá vamos a elegir la región en este caso somos español guatemala esto nos sirve para que podamos obtener bien una hora y el tipo de moneda cuando nosotros podamos usar word o excel nos aparezca el símbolo de que sales y acá en cuenta vamos a elegir un teclado latinoamericano si vamos a dar en siguiente luego me dice si yo quiero instalar ahora o si yo quiero reparar el equipo como en este caso estamos instalando un sistema operativo le vamos a ver con dice instalar ahora y esperamos a que cargue por lo tanto ahorita lo que está haciendo es cargando todos los archivos para poder realizar la instalación en este caso tenemos un poquito pacientes ya que dependiendo de la memoria rama cuál es la que le dan la velocidad de los procesos en este caso tenemos 4 gb y bueno acá nos dice que elijamos el sistema operativo en este caso tenemos windows 7 starter el home basic el home premium el profesional y el ultimate en este caso yo voy a elegir el ultimate o dar un clic donde dice siguiente luego me pide que yo acepte los términos y condiciones le voy a dar a cambiar si aceptar le doy en siguiente y me pide dos opciones qué tipo de instalación de se abre si es una actualización una versión más reciente de windows o acá donde es una nueva copia de windows sí que es lo que estamos haciendo instalar una nueva copia vamos a la canal dice personalizado y si se dan cuenta me aparece el disco duro que yo asigné al principio yo le asigné 13.7 gigabytes y acá yo le voy a seleccionar le voy a dar dice siguiente es acá está cargando y empieza a instalar windows ya acá en este caso está copiando los archivos este es un proceso rápido luego aquí es el proceso un poquito extenso donde expande todos los archivos carga desde cero a cien por ciento y tenemos que esperar a que pase todo eso y ya luego les voy a enseñar el proceso final después de que se reinicia la computadora